Ahora en su versión instrumental, esta es la música que sonó en los salones costarricenses durante la primera mitad del siglo XX. Usted puede escucharla las veces que quiera por medio de este disco compacto. La producción de este material es posible gracias a un fondo concursable que la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR distribuye anualmente entre proyectos con alto impacto social. Las partituras estaban escritas pero no tenían registro sonoro. Provienen del Archivo Histórico Musical de la Escuela de Artes Musicales. Es un proyecto de gran importancia para el país puesto que son obras que empezaron a generar el gusto de la música clásica aquí en Costa Rica. Es muy importante tanto en el seno de la Escuela de Artes Musicales como en la universidad poder rescatar el patrimonio musical, patrimonio cultural del país. porque es una manera que podemos entender ahora en el siglo XXI cómo fue que llegamos a ser la nación que somos en todo nivel, tanto a nivel cultural como a nivel artístico como a nivel social. La pianista Tania Cordero da vida a las partituras de los autores Alejandro Monestel, José Castro Carazo, Ismael Cardona y Julio Mata. En el violín acompaña el director Erasmo Solerti. El disco cuesta 5.000 colones y se vende en la editorial de la UCR, la tienda Línea U en la Facultad de Estudios Generales y en la Secretaría del Decanato de Bellas Artes. El dinero recaudado se destina para la producción de proyectos musicales de interés cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!